Bueno, esto es una reacción química. En una reacción química hay reactivos, que son los que reaccionan, y productos. Lo que pasa aquí es que el carbono y el hidrógeno se descomponen. El carbono y el hidrógeno están unidos así. ¿Vale? Y el ocieno está unido así. Entonces lo que pasa en una reacción es que esto se rompe, los enlaces se rompen, y se forman otras moléculas. ¿Vale? Esa es una reacción química. Obviamente, si usted tiene aquí un átomo de carbono, cuatro hidrógenos y dos de ocieno, aquí no puede haber algo distinto. Y lo hay. Lo hay. Porque aquí hay un carbono, ¿vale? Aquí hay un carbono. Aquí hay cuatro hidrógenos, pero aquí hay dos nada más. Entonces ahí falla. Entonces ajustar consiste en que haya el mismo número de átomos. Aquí en los reactivos con los productos. En las combustiones, esto es una combustión, una mezcla de un hidrocarburo. Hidrocarburo, hidrógeno con carbono. Con oxígeno siempre dos, dióxido de carbono y agua. Entonces, ¿cómo ajusto yo estas reacciones? Por la cuenta de la vieja. Aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, no tengo que ajustar nada. Aquí hay cuatro hidrógenos, aquí hay dos. Pues para que esté ajustado pongo aquí un dos. Y dos de agua, dos por dos, cuatro, yo tengo cuatro, ¿vale? Y ahora oxígeno, aquí tengo dos. Y aquí tengo dos y dos por uno, dos, cuatro. Tengo cuatro. Entonces aquí tengo que poner dos para que haya dos por dos, cuatro. ¿Vale? Esa es la cuenta de la vieja. Vamos a hacer otra por la cuenta de la vieja. Ahora, aquí viene una que es etanol más oxígeno, da CO2 y agua. En todas las combustiones se puede proceder de la misma manera. Primero, se miran los carbonos, aquí hay dos, aquí tiene que haber dos. Entonces pongo un dos delante del carbono, del CO2. Ahora, hidrógeno, aquí hay seis. Como aquí hay dos, tengo que multiplicarlo por tres para que haya seis. Y luego justo los oxígenos, aquí hay uno y dos, aquí hay tres oxígenos. Y aquí hay dos por dos, cuatro. Más tres, siete. ¿Qué hago para que haya siete también? Si hay tres. ¿Qué hago? Necesito cuatro oxígenos más. ¿Vale? Necesito que aquí haya siete también. Aquí hay uno. Si multiplico esto por tres, tres por dos, seis. Y uno, siete. Y ya está a gustar. ¿Vale? Otra facilita. ¿Borro? ¿No está cogiendo apuntes? Muy mal. No, ahí no. Ahí no se cogen apuntes porque eso se te va a olvidar. Si no te lo estudias. Se cogen apuntes para estudiárselo. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Borro y hago otra. Monóxido de nitrógeno. Más oxígeno da dióxido de nitrógeno. Entonces, miro aquí. Aquí un nitrógeno y aquí un nitrógeno. Bien. Aquí un oxígeno y dos, tres. Y aquí hay dos. ¿Qué hago? Te voy a poner aquí un medio. Para que aquí haya uno, un medio por dos. Uno y allí hay dos. ¿Vale? ¡Uh! Nitrógeno más hidrógeno. Forman amoníaco. Entonces, empezamos. Esta es fácil. ¿Aquí hay dos? No. Pongo un dos aquí. Bien. También podría hacer lo que tú has dicho, pero no. Y ahora, como aquí hay dos por tres, seis hidrógenos. ¿Qué número tengo? Ahí está. Mente rápida. Claro. Pero, sintiéndolo mucho, te voy a tener que enseñar mi método. Hasta luego. Oui, muy bien.